Hola que tal, los saludo, les habla Angelo Rico y bienvenidos a un nuevo capítulo de nuestro canal de YouTube Invertir Aprendiendo, esta vez con una nueva biografía de nuestra serie Grandes Leyendas del Trading y de las Inversiones, una sección de nuestro canal que se me hace de las más interesantes, a través de la cual tenemos la oportunidad de conocer la vida y obra de los más grandes traders e inversionistas de todos los tiempos. Hoy la oportunidad es para Charlie Munger y aunque probablemente tu nombre no te suene demasiado, Charlie Munger es una leyenda en el mundo de las inversiones y de las finanzas, no solo por su gran sabiduría y éxito en las inversiones, sino también porque durante los últimos 50 años ha sido la mano derecha del inversionista más exitoso de todos los tiempos que es Warren Buffet. Charlie Munger es un libro repleto de sabiduría, actualmente tiene 95 años y se desempeña como vicepresidente de la compañía Berkshire Hathaway, también conocida como la fábrica de interés compuesto más grande del mundo. Pero antes de comenzar con la fantástica historia de Charlie Munger, quiero recordarles a todos aquellos que nos lo han preguntado a través de redes sociales o a través del correo electrónico, que la manera más eficiente y efectiva de adquirir educación financiera con nosotros es a través de los packs de ahorro, un modelo de compra a través del cual comienzas tu educación financiera, adquieres la mayoría o todos nuestros seminarios, pero ahorrándote muchísimo dinero. Con los packs de ahorro tienes acceso a nuestros seminarios online, a nuestros grandes seminarios de inversiones y de trading y a nuestro máster de libertad financiera. Debajo de este vídeo encontrarás un link con todos los detalles, revísalo porque seguramente será de tu interés. Y ahora sí comenzamos con esta fantástica biografía, la anécdota de vida de Charlie Munger. Se podría catalogar como la historia de alguien que ha tocado los infiernos y después ha tocado el cielo. Cuando tenía 30 años lo perdió absolutamente todo. Su hijo murió de leucemia y su esposa lo abandonó. Su carrera no avanzaba como él lo había previsto y después de su separación no tenía más que un par de cientos de dólares en los bolsillos. 50 años después volvió a casarse, tiene ocho hijos y ahora es multimillonario. Su nombre no es muy conocido en el mundo corriente porque básicamente su vida se ha caracterizado por el bajo perfil. Sin embargo, en el mundo de los negocios y de las inversiones, su éxito ha sido más que admirable y respetable. Su fortuna actual asciende a 1,6 mil millones de dólares. Es conocido por su gran capacidad intelectual y sus grandes habilidades para comprender las industrias y los negocios en los que invierten. Incluso algunas veces los comprende mucho mejor que las propias personas que trabajan allí, lo que le ha valido forjar un criterio sólido para reconocer grandes oportunidades de inversión. Charlie nació en el año de 1924 en Omaha, en los Estados Unidos, la misma ciudad donde nació Warren Buffett. Curiosamente, Charlie Munger trabajó a muy temprana edad en una tienda de dulces propiedad del abuelo de Buffett llamada Buffett & Son. Su sueldo en aquella época era de 2 dólares por 10 horas de jornada laboral. El pequeño Charlie estaba lejos de imaginarse que años más adelante la vida le iba a asociar nuevamente con el apellido Buffett, pero esta vez para convertirse en socio de uno de los mejores inversionistas de todos los tiempos. En el año de 1941 ingresó a la Universidad de Michigan para estudiar un grado en Ciencias Matemáticas. Sin embargo, dos años después, en 1943, abandonó la universidad para enlistarse en el Ejército de los Estados Unidos, pues la Segunda Guerra Mundial había estallado. En el Ejército estudió y se desempeñó como meteorólogo, una de sus muchas facetas, pues años más tarde, en el transcurso de su vida, también estudiaría Derecho, Psicología, Economía, Física, Biología e Historia. Esta multidisciplinariedad hizo de Charlie una de las mentes más cultas de Wall Street. Durante toda su vida ha reconocido que lejos de ser un capricho, estudiar tanto le ha permitido comprender los problemas desde varias perspectivas para poder proponer ideas y ejecutar soluciones que muchos de su círculo cercano han reconocido como brillantes e inusuales. De ahí el hecho de que Charlie Munger se ha reconocido por su famoso modelo mental, que planteó para organizar la información de manera diferente a la forma como se realiza convencionalmente y de esta manera ser más eficientes en el proceso de toma de decisiones. Estos modelos mentales han supuesto para Charlie Munger una gran ventaja en los negocios, pues como él mismo lo ha reconocido, debes tener las mejores herramientas a tu alcance para tomar buenas decisiones en el campo de las inversiones. Muchos se imaginarán que Charlie no tuvo éxito hasta que se encontró con Warren Buffet. La verdad es que sus grandes resultados lo han acompañado en casi la mitad de su vida. En el año de 1962, Charlie fundó un famoso fondo de cobertura junto con un socio, fondo al cual denominaron Wheeler Munger & Co. El fondo de inversión logró retornos que aún hoy en día son más que respetables. Durante sus años de operación, que fue del año 1962 hasta el año de 1975, la rentabilidad promedio anual fue del 24%, mientras que el rendimiento del índice de referencia para las inversiones, el Standard & Poor's 500 tenía retornos de apenas el 6,4% en promedio. La filosofía de inversión de Charlie se puede clasificar en la escuela del Value Investing, la misma escuela de grandes inversores como Benjamin Graham, Warren Buffet y Peter Lynch, la cual en pocas palabras se enfoca en la búsqueda de acciones de compañías que tienen un gran potencial de valorización en el largo plazo. La clave está en reconocer esos activos con potencial y buscar el mejor precio de compra, preferiblemente cuando aquel se encuentre dramáticamente subestimado. El mayor ejemplo de este tipo de inversión lo podemos evidenciar, cuando llegan los ciclos bajistas de los mercados, los mismos que provocan caos y pánico en los inversionistas comunes y corrientes. Cuando todo el mundo está vendiendo y los precios de los activos interesantes están cayendo drásticamente, es cuando entran los inversionistas de valor como Charlie Munger para comprar, porque saben que con mucha probabilidad el precio se recuperará en el mediano o en largo plazo y que por lo tanto su inversión se valorizará. En el año de 1959 Charlie Munger conoce en un restaurante a Warren Buffet, sin saber la vida los iba a unir en un camino próspero de amistad y de negocios. Desde el primer día hubo feeling entre ambos, antes de unirse en sociedad, acostumbraban a hablar largas horas por teléfono, charlas acerca de negocios, de acciones y de oportunidades de inversión. Warren Buffet sabía que Charlie Munger era un tipo interesante que tenía un talento excepcional para evaluar un negocio de la forma más rápida y precisa que cualquiera que haya conocido. Es por esta razón que en el año de 1962, Buffet convenció a Charlie Munger para que éste se le uniera en la gran aventura de Berkshire Hathaway, ocupando el papel de socio inversionista que antes ocupaba Benjamin Graham, quien fue su gran mentor. Desde aquella vez y hasta el día de hoy nunca se han separado. Grandes personajes del mundo de las finanzas y de las inversiones reconocen que Warren Buffet no habría conseguido ni la mitad de lo que tiene, a no ser por la ayuda de Charlie Munger. Bajo la batuta de estas dos mentes prodigiosas, Berkshire Hathaway ha logrado producir más de 2 millones por ciento de rentabilidad acumulada, o lo mismo decir que fueron capaces de multiplicar un dólar por 20 mil veces. Junto con Warren Buffet, Charlie ha sido el artífice de grandes jugadas de inversión, como la compra de acciones de Wells Fargo, Coca-Cola, Kraft Heinz, American Express y Apple. Charlie es un intelectual empedernido. Asegura que no conoce a nadie que haya tenido éxito y no sea un amante de los libros. Esta parte me parece interesantísima. Personalmente, dice él que lee diariamente dos o tres libros simultáneamente. Su mayor éxito, según él mismo lo cuenta, radica en evitar caer en grandes errores. Muchas personas están empeñadas en dárselas de listos, esperando el pelotazo y hacer cosas brillantes. Piensan que ese es el éxito, pero muchas veces se van a decepcionar. Charlie reconoce que el verdadero éxito está en minimizar los riesgos y las pérdidas. Hay que preocuparse por no perder, ya que tarde que temprano el éxito llegará. Pero si se asume una gran pérdida, el juego probablemente haya terminado para siempre. Antes de finalizar, comenta si esta biografía ha sido de tu interés, pero también si tienes alguna otra historia, alguna otra biografía de un gran trader o de un gran inversionista, de la cual te gustaría que habláramos. Desde tu punto de vista, ¿qué ha sido lo más interesante de la historia de Charlie Munger? Y también comenta si lo conocías. Si no lo conocías y hemos despertado tu curiosidad, estoy completamente satisfecho de haber cumplido nuestro objetivo. Ahora sí, antes de terminar, recuerden que tenemos seminario presencial Mentes Millonarias. La próxima fecha es en noviembre en Ciudad de México. Después de eso, le siguen Cali, Medellín, Bogotá, Quito, Lima, Perú, Santiago de Chile, Buenos Aires y Ciudad de Panamá. Si quieres conocer más detalles de nuestro tour Mentes Millonarias, te dejaré debajo de este video un link con nuestro cronograma completo de eventos presenciales. Como siempre, si este video te aporta valor, si sientes que has aprendido algo, no olvides dejarnos un pulgar arriba y compartirlo en tus redes sociales como YouTube, Instagram, Facebook o Twitter. Si eres nuevo en nuestro canal, solo te pido dos cosas. La primera de ellas, suscríbete a él. Solamente de esta forma nos ayudarás a crecer esta comunidad. Y la segunda, haz clic en la campana para que no te pierdas ninguno de nuestros próximos videos que serán increíbles. Si tienes algún tema que tenga que ver con el trading, con las inversiones, con los mercados financieros o con las bolsas de valores, por favor escríbelo, déjalo debajo en los comentarios. Y por último, recuerda realizar nuestro curso básico gratis para aprender a invertir en bolsa. Lo encontrarás en un link debajo de este video. Me despido, muchas gracias por tu atención y nos vemos en un próximo capítulo de Invertir Aprendiendo. Hasta pronto. Invertir Aprendiendo.